saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a continuar con la app TAPO de la empresa TEPELIN cómo es o cómo hace las principales o cómo la utilizo la cámara sus principales funciones o sea esto lo viene a como título el entorno cómo puedo utilizar la cámara en la manipulación en el manejo de la cámara nosotros estamos en Guayaquil Ecuador te comparto mi número fijo si tienes algún tipo de proyecto que nos quieras involucrar nos puedes contactar me escribes a través de mi whatsapp que te doy el número telefónico ya en los vídeos anteriores vimos cómo descargar la app cómo registrarme cómo instalarla añadirla a la app o la cámara y ahora en este vídeo vamos a compartir cómo puedo también estuvo como emparejar el vídeo anterior cómo yo puedo utilizar estas principales funciones estas principales funciones me permite retornar a la página anterior auto significa que puede ser tres opciones auto significa que en el día y en la noche va a manejar dependiendo de los looks dependiendo de la intensidad de la luz puede trabajar a colores o puede trabajar en blanco y negro modo día significa que solamente va a trabajar a color ya sea de día o sea de noche modo nocturno va a trabajar con los infrarrojos perdón va a trabajar con los infrarrojos en blanco y negro el aquí es el símbolo llamémoslo universal que está actualmente que son ajustes de la cámara esto va a ser un vídeo aparte de todas las opciones número de canales a presionar este botón yo me va a pasar a cuatro canales por retornar un canal etcétera foto puedo tomar una foto puedo hacer un vídeo esto esto se va a ir almacenando cuando tú vas a reproducir los vídeos anteriores la opción memoria parlantes para poder escuchar para poder escuchar pantalla completa y aquí si tengo más cámaras lo puede ir a la derecha o lo puedo hacer a la izquierda y para hacer un zoom lo hacemos de la misma forma con los deditos ampliando los dedos para que se me haga un zoom digital aquí tenemos para poner varias pantallas varias cámaras si tuviera varias cámaras me estaría mostrándome varias cámaras tomo la foto ya recordamos que se me va a ir a reproducción puedo grabar cuando grabar cuando grabo se me va a cambiar el icono y me va a bajar el tiempo que va a grabar en los parlantes yo puedo la mayoría de la ave pt pone una equis para decir que este mute aquí me permite aumentar o bajar es el micrófono con respecto a la parte inferior a la parte que está aquí ya sabemos que para qué me sirve esto mostrar canales foto cámara grabar en la memoria del celular escuchar aumentar el volumen tenemos para hacer pantalla completa de forma horizontal no de forma vertical tenemos para poder es hablar esta es una cámara de doble día si se escucha muy bien se habla muy bien yo al presionar el botón yo si cuando presione este viñeta me va a retornar a la posición anterior me dice mantenga presionado para hablar yo lo presiono y puedo hablar puedo hablar desde el celular puedo hablar desde el celular puedo hablar desde el celular hacia la cámara panting significa que es con respecto es al movimiento de la cámara si yo presiono yo puedo aumentar o disminuir la potencia que tenga tanto el micrófono como el altavoz de esta forma yo puedo es manipularlo yo puedo mover derecha a izquierda pero si yo entro en sí a las opciones de en forma general del movimiento yo veo que tengo cruce horizontal cruce vertical esto vamos a hacer otro vídeo con respecto a este tema porque esta es la parte básica para qué me sirve mover a derecha a la izquierda arriba y hacia abajo marcas otro vídeo también con respecto al segunda parte del funcionamiento marca su posición actual y que rápidamente puede girar la cámara a dirección marcada como decir un preset llamada de voz para llamar de app a app como que fuera whatsapp tengo el método privado también aquí tengo la llamada telefónica método privado que consiste en bloquear en bloquear la transmisión de la cámara para que no sea visible privacidad modo está activo enviar y grabar funciones están deshabilitadas para protección de su privacidad quiere decir que en este momento no está grabando hay algún evento y tú no quieres que grabe la cámara no quieres que grabe la cámara presionas y aplicas el modo privacidad este lazo de tiempo la cámara no va a estar es funcionando perdón no va a estar es grabando en ese momento enviar y grabar funciones están deshabilitadas no vas a poder grabar alarma apagada si yo presione se me suena como una pequeña sirena un zumbido en la cámara para poder alertar sobre algún evento lo que es tapo esto te está hablando del tipo de suscripción a lo que es la nube que hay básico que son hasta tres cámaras y premium hasta diez cámaras haremos un vídeo con respecto a esto reproducción y memoria es un tema un poquito más más complicado en el sentido que un poquito más largo también haremos un vídeo pero aquí yo voy a poner reproducción recordemos que son los vídeos anteriores y memoria es donde tú estás grabando lo que corresponde a las fotos y a los vídeos espero que te haya gustado este pequeño video tutorial si no estás suscrito aprovecha ya que todas las semanas nosotros subimos vídeos de diferentes marcas diferentes temas todo relacionado a cámaras de seguridad gracias saludos gracias Gracias.